Disculpe. Hola. Vamos a continuar con esta otra parte de las misiones. Vale, vamos a hablar con la diputada. Te estaba esperando. Te doy la bienvenida a Relaciones Interestelares. Soy la diputada diplomática jefa McIntyre, la número dos del jefe Yasin. Me he enterado de que resultaste vital para proteger la ciudad del ataque. Tienes mi gratitud. También me han informado de que te presentaste a lo grande ante el gabinete. El jefe Yasin quiere que sepas que la Oficina de Relaciones Interestelares está volcada en esto. En que accedas a los datos sobre horromorfos y mucho más. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para garantizar que tengas lo que necesites. Y para eso, primero hay que meterte en los archivos. Sabes lo que son, ¿correcto? Muy bien. Empezaremos por el principio. Cuando acabó la guerra colonial, las CEU y el colectivo Freestar acordaron que algunas armas tenían que prohibirse. Los mecas. La senoguerra. Así que reunieron los materiales de investigación relevantes y sellaron esos datos, incluidos los de los horromorfos, en los archivos en la ciudad. El acceso a los archivos solo se otorga en casos de extrema emergencia y requiere de tres códigos de un solo uso proporcionados por sus tres signatarios. Las CEU, el colectivo Freestar y la Casa Varun. Las CEU ya están por la labor. Eso significa que habrá que convencer a dos personas. Los embajadores del colectivo Freestar y de la Casa Varun de que nos den sus códigos. Consigue los dos y tendrás los datos, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. No. Cada uno es una ristra de varios millones de números aleatorios generados al vuelo sobre la base de llaves biométricas que los embajadores llevan encima en todo momento. Son imposibles de crear sin esas llaves. Y los embajadores no se separan de ellas. Lo que se traduce en que no accederemos a nada si ellos no están de nuestro lado. No lo será. Ambos embajadores tienen razones para no querer o no poder colaborar. Te asesoraré sobre cómo creo que puedes obtener cada código, pero en última instancia de ti dependerá lograr que los dos cooperen. Y óyeme bien cuando digo cooperar. Nada de amenazas o violencia. Lo que no significa que no podamos ser creativos. Pero sí que tenemos que ponerte al día sobre con quién estamos tratando. ¿Con quién empezamos? ¿Con la embajadora Radcliffe de Freestar o con el embajador Balmor de la Casa Baruno? Vamos a ver que nos cuente del embajador Balmor. El embajador Balmor es un reto. Cuando el resto de la Casa Barun se aisló poco después de la firma del armisticio, Balmor se quedó aquí. Desde entonces ha apoyado unas pocas solicitudes de acceso. Así que puede ser que lo vuelva a hacer. Aunque, si afirmara saber cómo piensa alguien de la Casa Barun, me arrastrarían enseguida a un psicólogo. Los fanáticos no representan a la Casa Barun. Seguro que en su sociedad hay muchos que valoran las mismas cosas que nosotros. Por supuesto, pero hay... otro inconveniente. No estamos seguros del todo de que Balmor siga vivo. Ya hacía pocas apariciones en público, pero han pasado muchos años desde la última vez que asomó la cabeza. Los escaneos del edificio muestran vida, pero no del tipo que esperábamos. Tu tarea es encontrarle y, con amabilidad y firmeza, recordarle su deber para con el armisticio. La delegación Barun trajo consigo una cantidad considerable de flora nativa cuando se instalaron en la embajada. Parece que se ha permitido que esas plantas florezcan, lo que nos dificulta diferenciar a la flora del embajador. Entonces, deberías buscar su llave biométrica por la embajada y conseguir tu código. Y nosotros nos encargaremos de avisar a su familia, si la encontramos. Pero esperemos no tener que llegar a eso. No me cabe duda. La puerta principal de la embajada no es una opción, pero nuestros espías hablan de una entrada lateral por la que acceder. Toma, el dispositivo debería permitirte llegar hasta el interior de la embajada. Eso sí, una vez dentro, encontrar al embajador va a depender de ti. Y te advierto de que nos han informado de unas alarmas que podrían haber saltado durante los ataques. Ten cautela con la seguridad automatizada. Vale, vamos a ver el colectivo fristal. La embajadora Radcliffe es una veterana de la guerra colonial y su única meta en la vida es hacerla nuestra miserable. Mmm, parece que voy a disfrutar. Oficialmente, nuestra oficina te sugiere que intentes negociar con ella. Usa tu experiencia como militar y la amenaza a la que nos enfrentamos para convencerla de que nos preste su apoyo. ¿Quién sabe? Tal vez funcione. Cosas más raras se han visto. Pero mi sospecha es que necesitarás otras herramientas para obtener su código. Claro. Verás, la buena diplomacia se basa en la aplicación meticulosa de presión. Solo necesitamos saber dónde apretar. La inteligencia de las CEU colocó un dispositivo de grabación en la vivienda de la embajadora que sospechamos que podrás aprovechar. Pero que te pillen allanando es una buena forma de acabar en una celda de la embajada. Así que, si vas a intentar acceder al dispositivo, tendrás que encontrar una manera de entrar sin que te vean. Hemos conseguido información que creemos que te puede ayudar a hacerlo. Pero también hay un empleado contrariado del que podríamos sacar información. O tal vez, incluso, convencerle para que colabore. Sí, muchas. No robes nada. Que no te pillen donde se supone que no tienes que estar. No agredas a nadie de ninguna forma. Si algo sale mal, haremos todo lo posible para suavizar el problema. Pero no prometo nada. Se llama Cameron Long. Es más joven que Radcliffe. Guarda menos rencor a las CEU. Trabaja codo con codo con la embajadora, por lo que es una fuente de información prometedora sobre los entresijos de la embajada. Y alguien que seguramente la odia a muerte. Muy bien. Toma. Tu identificación diplomática. Les avisaré de que vas de camino. De otro modo, no creo que te dejaran pasar. Y toma esto. El jefe Yasin quería que tuvieras más opciones a la hora de proceder con esto. Bien. Si tienes alguna duda o requieres autorización para aplicar una nueva estrategia que no hayamos tratado ya, pregunta sin miedo. Sugiero que empieces con la embajadora Radcliffe. Hablada ahora que ella y su personal aún tienen fresco el ataque. Usa bien la cabeza con esto. Vale. Pues, ¿vamos para allá? Por cierto, el sargento Yulita está buscando. Creo que tiene pasto bajo. Vale. Vamos a decir que nos espere aquí. No te diviertas sin mí. Y vamos a... porque a ver si tenemos que hacer infiltración. Nos vamos a poner el traje que nos oculta. Ahí está. Vale. Voy primero... A vaciar el inventario, macho. Me acabo de romper un hueso. Me acabo de romper un hueso. Me acabo de romper un hueso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y vamos a vender todo esto Vale, tengo que venderle más Con lo cual vamos a comprar Munición de la M50 Vale, ya lo llevo carga pesada Y vamos ahora a... Ahora que ya no me asfixio Vamos a la embajada Vamos primero al distinto comercial, por ejemplo Vale Hola Hola Vamos Vale, aquí está la embajada del colectivo Frista Bueno, qué chula la embajada, ¿no? Eres la... Tienes permiso Pasa Vale Solo se permiten visitas en el vestíbulo, los despachos o la sala de conferencias Va por ti Con toda la seguridad que tienen y no pueden proteger su espacio puerto Las D1 dejan de decepción Habría preferido no haber tenido que enterarme por las noticias de la NSC Debemos mantener la ventaja estratégica, Long Por supuesto Me aseguraré de que no vuelva a suceder Ah, disculpa ¿Tienes permiso para estar aquí? Perdona ¿Has reservado cita? ¿Pero qué? Ah, McIntyre me ha hablado de ti Me ha dicho que eres testigo presencial de lo del espacio puerto Te agradezco lo que hiciste ahí abajo En serio, salvaste muchas vidas Y bueno, también mencionó, y puede que solo fuese un fallo de conexión Que ahora las EU quieren datos sobre horromorfos de los archivos del armisticio De la información más altamente custodiada de la galaxia Para protegernos a todos Asumo que estás aquí para explicarme que la oí mal Y que no te han enviado a ti la heroicidad local Para suplicar inútilmente de su parte Dime que tengo razón Perdona Una persona menos juiciosa podría pensar que eso es una amenaza Seré directa y sincera La respuesta es no Esa información está ahí porque es peligrosa Yo no seré la responsable de su divulgación Deja de malgastar mi tiempo y el tuyo Y vete Vamos a persuadir Vas a seguir insistiendo, ¿verdad que sí? Muy bien Te daré una oportunidad Una de convencerme ¿Entendido? Te escucho Los belicistas de la EU encontrarán un modo de hacer que sea peligroso Te lo aseguro En eso tienes razón Es nuestro trabajo y responsabilidad Es posible que esté dejando que mi pasado me nuble el juicio Es posible Londinion Tuvieron que abandonar el planeta Pero eso no podría volver a pasar El coste de equivocarse es alto Bueno, lo cierto es que tienes algo de razón Pero si voy a otorgarte acceso necesito que aceptes una serie de concesiones Vuestro acceso será limitado Solo se podrán sacar artículos relacionados con la eliminación de los zorromorfos Los supervisores lo garantizarán Entraréis una vez Conseguiréis todo lo necesario de una vez Y se acabó Y se supervisará toda la investigación que se haga con esos datos Si estos se usan para salvar a la galaxia La galaxia tendrá que controlarlos Los científicos de Freestyle os vigilarán como halcones ¿Entonces hay trato? Excelente Sígueme Vale, pues ya tenemos el código Perdón, estamos todos muy susceptibles tras el ataque Me han dicho que esto debería ser rápido Ya está La máquina está por aquí Se supone que es un proceso rápido Está diseñado para emergencias Hablaré con la diputada McInfrey No hagas que me arrepienta de esto Vale, ya tenemos los códigos Y ahora tenemos que ir con los Baroom Vamos a cotillar un poco Buenas vistas Ah, me pega un chapuzón ahí Vale, vamos a guardar Y... Ahora hay que ir a la otra embajada Vamos a entrar por aquí a lo rata Vale, vamos a entrar por aquí a lo rata Buenas tardes Agua pasada aquí. 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 Agua pasada aquí.